No, no me quería vacunar. Mis hijos me querían traer. No, no, yo no me vacuno, le digo. Me voy yo a morir. ¿Y cómo se decidió venir hoy? Por esa fuerza, me trajeron. ¿Pero se siente bien? Sí. No, mis hijos, no, vamos mamá, vamos, nosotros vamos, bueno, pues vamos. Esta fue una de las razones por las que doña Ninfa, de 87 años, no acudió a vacunarse en la pasada jornada de inoculación para personas mayores de 60 años. Sin embargo, su hija, Isidra, de 58 años, la llevó consigo, pues también le tocaba vacunarse. Sí, la bocea la traje más que nada a fuerza y hasta, pues ella se enojó porque dice que ya no la queremos, que ya la queríamos matar. Le digo, no mamá, le digo, mira, mi hermano está descapacitado, no habla. Le digo, va a ir Joel, voy a ir yo y van mis otros hermanos, mis otros hermanos van a venir. Vamos mamá, no te pasa nada, vamos, tú pídele, ten fe en Dios, pídele a Dios y vamos. Así fue como la familia Cadena Armijo cumplió con su responsabilidad ciudadana de vacunarse para reducir riesgos de contagio en las oficinas jurisdiccionales sanitarias número 7 de Izúcar de Matamoros. En la entrada de la Mixteca Poblana, la jornada se desarrolló sin mayores contratiempos. No hubo largas filas, se pedía respetar la sana distancia y sobre todo, la gente respetó el horario que le correspondía para evitar aglomeraciones innecesarias. Todo no daba la edad, hasta apenas ahora y sí, gracias a Dios ya estamos vacunados y yo les digo a la gente, pues cuídense y hay que cuidarnos todos. En el Centro de Salud con Servicios Ampliados iniciaron minutos después de las 8 de la mañana, pero la atención fue ágil, avanzaban por grupos de 15 personas y la sala de espera que improvisaron bajo una carpa no tenía más de 50 personas. Esperemos que de aquí en adelante ya toda la gente se comience a vacunar porque la otra cepa dicen que es muy peligrosa la tercera y pues queremos que no nos pase porque ya son muchos muertos, son demasiados y ya no queremos que siga pasando eso. Mientras que en la clínica número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social fue donde hubo mayor movimiento. No obstante, el proceso se llevó a cabo en orden y respetando todos los protocolos sanitarios. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Z Noticias, David Portillo.